Buenas, en el vídeo de hoy lo único que os quiero enseñar es que veáis por vosotros mismos cuánto ruido hacen las fuentes de aguas para gatos. Esta en concreto es de Cattit y la verdad que hace muy poco ruido. A ver si podéis escucharlo. Es como una pequeña vibración del motor pero no molesta para nada. Podéis iros a dormir, dejarlo encendido y no tiene ningún problema. Así que bueno, espero que el vídeo os haya permitido solventar vuestra duda de si las fuentes de agua para gatos hacen mucho ruido o no. Pues si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta y suscribiros al canal. Gracias. Gracias.